¿Cómo fue recibida la forma de vestir de Demet Ozdemir en el concierto? El estilo de concierto de Demet Ozdemir Aquí están los detalles. Demet Ozdemir vio el concierto de Justin Timberlake. El actor viajó a Alemania para el concierto. El estilo de Demet Ozdemir en su concierto en Múnich llamó la atención. El actor compartió la foto y el vídeo que tomó en Instagram. Ozdemir se sintió colmado de admiración. Demet Ozdemir en el concierto de Adele después de Justin Timberlake. La famosa actriz Demet Ozdemir sigue asistiendo a conciertos. Demet Ozdemir, quien fue por primera vez a escuchar a Justin Timberlake, ahora compartió sobre el concierto de Adele. Demet Ozdemir, que apareció por última vez en la serie de televisión Anfara, se encuentra entre los nombres famosos que pasaron la temporada de verano al máximo. Demet Ozdemir, que tiene muchas vacaciones, ahora va a conciertos. Justin fue a escuchar a Adele después de Timberlake. Ozdemir fue a escuchar a la famosa cantante Adele después del mundialmente famoso concierto de Justin Timberlake. Ozdemir presentó las imágenes del concierto celebrado en Múnich, Alemania, a sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Miles de me gusta y comentarios llegaron a la publicación de Ozdemir, de 32 años. Usuarios de las redes sociales hicieron comentarios como Hay líneas horizontales en mi corazón, siempre brillante, siempre hermosa y Eres tan hermosa.